Música Había un tiempo, bailamos juntos Había un tiempo, desestuve en mis brazos Y ahora cada noche, sin ti aquí Mi corazón está desierto Y solo puedo soñar Sueño contigo, sueño con el amor Pero estás tan lejos, regresa a mí Sueño contigo, sueño con el amor Pero estás tan lejos, regresa a mí There was a time, we danced together There was a time, I held you in my arms And now each night, without you here My heart is empty, I can only dream with you Sueño contigo, sueño con el amor Pero estás tan lejos, regresa a mí Sueño contigo, sueño con el amor Pero estás tan lejos, regresa a mí Sueño contigo, sueño con el amor Pero estás tan lejos, regresa a mí Pero estás tan lejos, regresa a mí Sueño contigo, sueño con el amor